¡Vamos! ¡Aleli, vamos! ¡Aleli, vamos! ¿Estás viejito? ¡Sí! Ahí, viejita, por eso le quiere saltar. ¡Oh! ¡Lelí lo viene, mirá! A Lelí, dale, mirá que se viene la sombra. Vení, a Lelí, vení. Por razón es tranquila. Claro, si tú sabes, mirá, corría, corría, con la pelotita, con todo. Vení, a Lelí, vení. No tiene ganas de moverte, Fabián. Qué desueño. ¡Vamos! ¡Vamos, papita, vení, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papita, vení! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Pebecita, bebecita. Gracias.